Pero tenemos también invitados colombianos aquí en Pop 12 Magazine desde Colombia. Nos visitan el Vega, hasta ahí que quede, el Vega y también Lil Silvio que nos vienen a presentar un sencillo buenísimo que ellos han sacado y por supuesto producción 100% colombiana. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a Pop 12. Oye, qué placer tan inmenso de verdad para nosotros estar aquí acompañando estas dos bellezas. Desde Cartagena, Lil Silvio con el Vega, súper complacido por todo lo que está pasando con nuestro trabajo discográfico. El discográfico tiene la magia, que es lo que venimos a presentar hoy aquí. ¿Cuál es la risa de ustedes? Mirad, bienvenidos. Yo quiero contar algo. Estábamos fuera del aire y yo lo voy a decir. No, la lesa está afligida porque aquí nos están contando estos chicos de que Colombia es cosa seria. No, 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 no. O sea, cosa seria con la hermosura de nuestras mujeres. Va, imagínense. Y si se le va el chico para Colombia, aflíjase. Preocúpese, niña. Pero bueno. Y para Cartagena. Bienvenidos. Contanos un poquito de qué se trata, de qué se trata el nuevo video, el nuevo sencillo que ustedes vienen a promocionar, que ya han andado por toda Centroamérica y ahora El Salvador. Es el afortunado de conocer su nueva música. Bueno, sí. Ya cambiando esta temática que te abruma. Primero que todo, buenas a toda la gente ahí. Muchísimas gracias por estar recibiéndonos en sus hogares o de donde nos estén viendo. Estamos contentísimos. En serio, contentísisísimos. Mirenme los ojos. Me gustan y miren los ojos. Estoy contentísísimos de estar aquí en El Salvador. En serio que, pues bueno, felices de estar brindándole nuestra música, de estar brindándole nuestra presencia aquí. De pronto saben que somos los que cantan Te Encontré, que es una canción que fue un éxito a nivel, digamos que mundial. Pero pues estamos trayendo una nueva propuesta. Se llama Tienes la magia. Es una canción muy bonita. Es la que está exonando ahí de fondo. Se la ponemos a su disposición allá. ¿Cómo surge el título de esta canción? ¿Quién era la que tiene la magia? Bueno, Tienes la magia, estuve comprometido con una muchacha y le escribí la canción. Con una chava. Con una chava. Le escribí la canción y, pues bueno, la canción... ¿Inspirada en ella? Sí, total. Creo que ahí ven si estaba o no estaba metido en la relación. A ver, el Vega y el Silvio que nos comenten más o menos para que el público salvadoreño conozca acerca de este dúo tan bonito. ¿Cuál es el rol de cada uno en el dúo? O sea, ambos cantan, alguien solamente compone. ¿Cómo es la cosa? Bueno, empecemos componiendo las canciones. Empecemos componiendo las canciones. El es que habla, ya vimos. Bueno, Vega empieza, Vega empieza... Se complementan, decir. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que él inicia y vos complementas. Sí, sí. Vega, pues con su guitarra siempre es enfermo con la música. Siempre empieza las composiciones y ya en el estudio ya nos metemos de lleno. Hacemos parte también de la producción. Siempre somos demasiado necios con la música. Como que, ey, mete esto aquí, pon esto aquí, mira, pon esto por acá. Y nos llevamos muy bien, de verdad. Tenemos alrededor de seis años y medio de estar trabajando juntos. Es el padrino de mi hijo. Tenemos una amistad muy... ¿Cómo te digo? Tenemos una empatía muy fuerte. Y gracias a Dios aquí estamos trayendo nuestra música para todo el mundo. Producciones muy profesionales de nuestro corazón. Siempre tenemos temáticas muy profundas en cuanto al amor, pero con un ritmo bastante movible. A ver, antes de que las personas vean su video, comentanos un poquito de dónde fue grabado el video, de qué se trató. ¿A quién se le ocurrió la idea de hacer el video de esa forma? Bueno, el video es un poco distinto. Van a ver en el video algo distinto que con la canción. La canción es bastante profunda. Sin necesidad de decirle tantas cualidades bellas a una persona, tú solo le dices tienes la magia. Pero en el video quisimos dar un mensaje más que todo. Quisimos dar un mensaje a toda esa gente que sufre con discriminación. Si tú eres blanco, si tú eres negro, si eres alto, si eres bajo, si eres gordo, si eres flaco. Tienes que saber de que Dios te mandó con dones muy especiales al mundo y que tú tienes magia. Eso es todo lo que queremos dar a entender en el video.